¿Qué nos sucede? Vida que últimamente ya nos miramos indiferentes Y ese amor que hasta ayer nos quemaba Hoy el hastío ya le dio sabor a nada Dime, ¿qué nos sucede? Vida que últimamente ya discutimos Por pequeñices Y todo aquello que hasta ayer nos quemaba Hoy la rutina ya le dio sabor a nada Reflexionemos, vida mía O nos condenaremos a vivir eternamente Fingiendo amor ante la gente Ya no soportamos al vivir íntimamente Dime Y todo aquello que hasta ayer nos quemaba Hoy la rutina ya le dio sabor a nada Hoy la rutina ya le dio Gracias por ver el video